Hola amigos, bienvenidos de nuevo al salón de ensayo, donde la magia del teatro inicia y donde se comienzan a formar grandes familias. Hoy estaremos atrás del escenario de la obra de la tenis. Conocerán a los guapísimos actores y todo lo que hacen antes de iniciar una función. Continuaremos en Hablando de Teatro con nuestro gran amigo y maravilloso actor Juan Antonio Edwards. Y finalmente tendremos la recomendación y crítica teatral de la obra Un Crimen Perfecto. Pues bien, el ensayo de hoy es a la italiana, así que sin detalle mayor de lo que van a ver, esta es la tercera llamada. ¡Comenzamos! Hola amigos del salón de ensayo, estamos el día de hoy atrás del escenario de la obra de tenis. ¿Cómo estás Diego? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Cuéntanos, ¿dónde nace esta obra de tenis? Bueno, tenis nace en Argentina en el año 2012. Es la primera producción de King King Studios, que es nuestra productora de teatro junto con Roberto Méndez Valladares. Y surge en Argentina. Estuvimos dos años en cartel en el 2012 y volvimos en el 2014. Y bueno, después del año pasado llegamos acá a Ciudad de México. Estuvimos 10 funciones en la teatrería, en una muy linda temporada. Y ahora acá estamos, en el Teatro NH. Y nos parece que la obra es una obra muy universal, que tiene un humor muy universal. Y el año pasado los chicos del enlenco anterior, que hay varios también ahora, me ayudaron a mexicanizarla y a entender un poco el humor. Y creo que es una obra naif e interesante, que cuenta una historia muy universal y que tiene un humor muy universal, digamos. Que cuenta los problemas de la adolescencia, que son en todos lados similares. Como director, ¿qué diferencia hay con los actores mexicanos con los argentinos? No hay mucha diferencia. O sea, yo siempre digo que los actores mexicanos son más respetuosos. En general el mexicano es más respetuoso que el argentino. Nosotros somos como más... Entonces quizás a veces a ellos les choca más el director argentino que a mí los actores mexicanos. En ese sentido, la formación es muy buena. Yo tengo siete actores maravillosos, hemos encontrado mucho talento y no hay grandes diferencias más allá de las que son culturales, ¿no? Y es una comedia, es una comedia divertida, fresca, para todo tipo de público. Si bien hay como un encasellamiento de la obra, acá en México sucedió más que en Argentina con esto de que es una obra gay o que tiene automática gay o que hay chicos encuerados. Pero es una comedia que creo que el efecto es que la gente la viene a ver, se divierte, se da cuenta que es naif, que no es sexosa, que no hay sexo, no hay nada grosero en la obra. Y el boca a boca es el que hace efecto y creo que es el que está haciendo que hoy tengamos casi 100 entradas vendidas siendo la quinta función con antelación. ¿Qué haces durante la función? Sí, la veo siempre. Soy bastante insoportable con mi trabajo, entonces la veo siempre y tenemos un grupo con mi asistente en donde le voy escribiendo por WhatsApp los errores, las cosas que quiero que se vean, cómo estuvimos de tiempo, también estoy pendiente de la cabina, de cómo entra la luz, de cómo entra el sonido. Soy muy quisquilloso con mi trabajo, pero porque es mi trabajo, es una obra muy divertida donde la pasas bien, te reís, el público a veces participa, entonces también es como bastante innovador ver qué va a suceder cada función, cómo responden ante ciertas situaciones. La productora se llama King Kimit Studio y nació en Buenos Aires hace unos 6 años cuando estábamos allá en Buenos Aires produciendo el teatro. Y de hecho la primera obra que produjimos en conjunto con Diego Veárez, que es mi socio, fue Tenis. Pasamos por Chile, después nos fuimos a Guatemala, después fuimos a El Salvador y después ya caímos aquí en México y aquí vamos a estar por lo menos un año produciendo teatro. Nosotros empezamos, crecimos y nacimos del teatro off, del teatro underground y llegamos a un punto en el que llegamos a un tope. Después de ese tope era ser agarrados por una productora mayor y tener limitaciones porque son ellos los que te dicen qué es lo que se tiene que hacer. Entonces dijimos no, nosotros queremos seguir haciendo nuestras cosas, queremos seguir siendo nosotros nuestros propios jefes. Teníamos muy buenas obras en cartel. El último año que estuvimos en Buenos Aires tuvimos tres obras en cartel al mismo tiempo. Entonces dijimos bueno, tenemos buen producto, vámonos a buscar nuevos horizontes. Lanzamos el casting vía Twitter y Facebook y empezaron a llegar muchísimos, muchísimos, muchísimos currículums. Llegamos a recibir como 500 currículums en dos días, que la verdad a nosotros fue como una sorpresa. No pensamos que íbamos a tener tanta convocatoria y desde ese momento creo que empezó, desde mis ojos empezó a tener éxito, ¿me entiendes? Es porque éramos dos personas, bueno, somos dos personas que la verdad no nos conoce absolutamente nadie en México. Que esta es nuestra primera obra, si bien esta es la segunda temporada, pero en la primera temporada tuvimos muy buena respuesta. La verdad es que sí, contentos. ¿A poco no les dieron ganas de meterse a la clase de tenis? Sí, ¿verdad? Bueno, pues más adelante vamos a ver los detalles del vestuario y créanme que les va a encantar. ¿Sabías que en el teatro el vestuario fue llamado por el ruso Tairov la segunda piel del actor? El vestuario es la vestimenta necesaria para la representación de un espectáculo y es una pieza importante en un montaje porque ayuda a definir el perfil y carácter del personaje. De igual manera marca el contexto en donde se desarrolla la acción haciendo creíble lo que vemos en escena. Vamos a una pausa comercial y regresando seguiremos hablando de teatro con mi gran amigo Juan Antonio Hervas.